En esta vida están las personas con mala suerte, y luego los que pierden la clave de su monedero con bitcoins valorados en 220 millones de dólares. Bienvenidos a un nuevo video, esto, esto es Dementes. Desde un error de cálculo que evitó un gran avance a la ciencia y con ello una pérdida de dinero bastante grande, hasta una aerolínea que vendió pasajes en menos de 40 dólares por un error de tipeo. Muy bien, ponte cómodo, soy el profesor dementífico, y sin más preámbulos, empecemos. Imagina a un niño equivocándose en su examen de matemática cuando le preguntan cuánto es 2 más 2. ¿Qué crees que provocaría un error como ese? La verdad no más que una baja calificación. Ahora imagínate cuando un ingeniero de la NASA comete un minúsculo error de cálculos, en una de esas costosísimas creaciones. Ouch, ¿verdad? El 11 de diciembre del año 1998, un cohete despegaba de Cabo, Cañaveral, Florida, con destino a Marte. A bordo viajaba la Mars Climate Orbiter, el primer satélite meteorológico que se enviaba a otro planeta. Con un presupuesto de nada más y nada menos que 125 millones de dólares, la misión de aquella pequeña sonda era analizar el clima y la atmósfera marciana. Se supone que la nave debía llegar a Marte en septiembre del 99. En ese momento, el satélite empezaría a orbitar en el planeta rojo a unos 150 kilómetros de altura, recopilando datos y enviándolos a la Tierra. Sin embargo, eso nunca sucedió. ¿Por qué? Bueno, la Mars Climate Orbiter se destruyó debido a un error de navegación, consistente en que el equipo de control en la Tierra tuvo un minúsculo error de cálculos con el sistema métrico decimal. El error hizo que los propulsores de cohetes que se utilizan para poner la sonda en órbita alrededor del planeta fueran disparados de forma incorrecta. Pasó sobre Marte a solo 57 kilómetros de altura, en lugar de los 150 previstos, y se destruyó por la fricción con la inhóspita atmósfera que rodea al planeta. Pudimos constatar en el caso anterior que un error de cálculo puede ocasionar pérdidas millonarias. Del mismo modo, un error de tipeo puede tener consecuencias impensadas. Así le ocurrió a la aerolínea Alitalia en el año 2006, cuando ofreció vuelos desde Canadá a Chipre por solo 39 dólares canadienses, lo que significan unos 29 dólares americanos en lugar de 3900 dólares. ¿Cómo se espera que un viaje así cueste? Impresionante, ¿no lo crees? Creo que alguien perdió su trabajo ese día. ¿Por qué diablos eso no pasa en mi país para así finalmente salir de Latinoamérica? Sigamos. Como era de esperarse, se vendieron una cantidad exagerada de boletos de viaje en cuestión de horas. Se calcula que unos 2000 pasajes ya habían sido comprados. No fue hasta que un operador en sitios de comparación de tarifas online descubrió el garrafo al fallo y publicó la noticia en un foro de viajeros. ¿Y qué hizo la aerolínea ante esta excéntrica situación? Bueno, la compañía italiana intentó cancelar los boletos emitidos. No obstante, terminaron por aceptar el error y finalmente honraron los contratos de compra. ¿Cuánto perdieron? Se dice que en el proceso se perdió 7,7 millones de dólares americanos. Sin embargo, pese al tropezón financiero, la firma en el año anterior había reportado ganancias totales de alrededor de 1.000 millones de dólares. Nada mal, ¿eh? Si el error del tipeo del caso anterior te sorprendió, espera escuchar este, pues terminó en pérdidas muchísimo más grandes. En el año 2013, Misujo Securities quería vender una acción de J-TOM en unos 610 mil yenes, lo que serían aproximadamente unos 5 mil dólares americanos. Sin embargo, un corredor cometió el error de invertir los números y puso a la venta 610 mil acciones a solo 1 yen. ¡Ay, caray! Si el anterior empleado la embarró, imagínate este. Aunque la cantidad de acciones a la venta superaba ampliamente la cantidad de la que disponía la empresa y más allá de las quejas de Misujo Securities, la bolsa siguió adelante con la venta. La empresa perdió unos 225 millones de dólares por el error. Pero eso no es todo, porque la bolsa de Tokio reconoció que un fallo en su sistema ocasionó que un corredor de Misujo Securities publicara una orden equivocada. Eso mismo causó a la firma pérdidas mayores de 40 mil 700 millones de yenes. Asimismo, el tribunal de Tokio condenó al mercado de valores a pagar una compensación de unos 121 millones a la firma de corretaje. ¡Qué irónico! Todos perdieron en este juego, desde la empresa hasta los inversores. El desastre de la planta nuclear de Chernóbil fue una tragedia que todavía causa conmoción a nivel mundial y fue ocasionada por una falla en el reactor 4 durante una prueba. Muy bien, eso ya todos lo sabemos. Sin embargo, poco se ha mencionado acerca de la cantidad de dinero invertido que se perdió allí. La falla presente el 25 y 26 de abril del año 86 ocasionó pérdidas multimillonarias de más de 358 mil millones de dólares americanos por la limpieza de material reactivo y la tierra cultivable perdida. Además, alrededor de 135 mil personas tuvieron que ser evacuadas de los 155 mil kilómetros cuadrados afectados, permaneciendo extensas áreas deshabitadas durante muchos años. A también los pagos que tuvieron que realizarles a los 13 países de Europa Central y Oriental por daños ocasionados por el material procedente del combustible gastado y las consecuencias médicas en miles de personas que vivían en esos lugares. Un dato curioso es que, en la actualidad, el costo de los daños equivaldría a 720 mil millones de dólares americanos, sin duda alguna, uno de los peores desastres del mundo ocasionado por la negligencia del hombre. Muchas personas se quejan de los envíos marítimos porque estos tienden a tardar muchísimo en llegar al destino deseado. No obstante, después de conocer este caso, ya no te quejarás de que tarde. En el año 2019 se envió un barco con una gran carga que, hasta el sol de hoy, no ha llegado. Me refiero al MB Golden Ray, que es una enorme embarcación coreana de carga propiedad de Hyundai. Esta se quedó literalmente sobre el mar, en St. Simons, cerca del puerto de Brunswick, en las costas de Georgia, Estados Unidos. De acuerdo a los reportes, un incendio que no fue previsto y mucho menos controlado en el momento, ocasionó que la nave se recostara sobre el mar. Dentro de la flota se encuentran más de 400 vehículos, último modelo de la Hyundai y Kia, lo que supone una gran cantidad de dinero perdido. Los esfuerzos de rescate se vieron interrumpidos por una serie de tormentas, luego por el virus chino y también porque esa zona es bastante peligrosa, debido a los huracanes que se avistan muy seguido por allí. Sin embargo, no todo está perdido, o al menos para el grupo Hyundai, porque gracias al incendio podrá cobrar un seguro por poco más de 149 millones de dólares americanos, así que por ese lado, tal parece que no les importa si se quedan ahí o se quedan en el fondo del mar. Red Casting y Mark Randolph concibieron en el año 1997 al Netflix como un servicio de alquiler de DVDs que se enviaban por correo a cada hogar. Un año después, Netflix ya era el primer videoclub online de los Estados Unidos con apenas 30 empleados y sin la necesidad de desplegar tiendas físicas. Flatbooster era la estrella consolidada en varios continentes. Sin embargo, la tecnología avanzaba a pasos agigantados, y si no te adaptas, puede que tu negocio deje de prosperar. En el año 2000, Red Casting pensó que si Netflix y Blockbuster dejaran de ser rivales y crearan una alianza, podrían fortalecer este mercado, pero sus buenas intenciones fueron rechazadas por Antioco, CEO de Blockbuster, quien pensó que Casting estaba loco, pues no creía que su modelo de negocio funcionaría. ¿A fin de cuentas, qué sucedió? Bueno, creo que esa parte ya es obvia. En los siguientes años, la compañía Blockbuster fue perdiendo usuarios debido al éxito de Netflix, pues el servicio de streaming que ofrecía este último era más atractivo para los clientes. Blockbuster se declaró en quiebra en 2010, y mientras hoy apenas resiste una sucursal en Oregon, donde es una atracción turística, Netflix está evaluada en más de 152 mil millones de dólares. Sin duda alguna, un grave error de Antioco que le costó su empresa. Y como último caso tenemos al de Stephen Thomas, quien probablemente es el hombre con más mala y buena suerte que exista. Él es un programador alemán que reside en San Francisco y olvidó una contraseña que le permitiría acceder a 7200 Bitcoin, los cuales podrían tener un valor de más de 220 millones de dólares. Impresionante si me lo preguntas. De acuerdo con The New York Times, la contraseña le permitirá a Thomas desbloquear un pequeño disco duro llamado IronKey, que posee las claves de una billetera digital que contiene 7200 Bitcoin. Parece mentira, pero Thomas perdió hace años el documento donde escribió la clave de su IronKey, y ahora solo le quedan dos intentos para poder tener acceso. De lo contrario, el dispositivo encriptará su contenido para siempre. Y bien, ¿tú qué harías en una situación como esta? Nunca me duda que este video fue bastante impresionante. ¿Y a ti qué te pareció? ¿Qué puesto te parece más impresionante? A mí, a mí sin lugar a dudas, el puesto número 7. Desde niños se nos ha dado a entender que las personas que trabajan en la NASA, todas sin excepción, son personas altamente capaces en su oficio. Pero claro, somos humanos, y los errores están latentes en nuestro ser. No obstante, un mal cálculo llevado a cabo por las personas que trabajaban en la NASA es un hecho increíblemente atroz por lo que puede llegar a significar y costar. Ok, ok, hasta aquí el video del día de hoy. Suscríbete ahorita mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subir otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poquito más. Te invito a que mires otro de mis genialísimos tops, pues subo video todas las semanas. Si quieres que te salude, no te olvides de comentar algo lindo. Luego yo elegiré al azar y lo compartiré en alguno de mis siguientes videos. Y ya va, ya va, no te vayas aún. Comparte ese video para que esta familia de dementes domine al mundo. Esto es dementes y hasta la próxima.